Juega la bruma con el monte La nieve por el norte Mare de manantiales Que humedecen el viejo barro Del tejado Sobre un manto de verde tierra Levantaron las manos Cada ilusión, cada piedra Cada historia que sabe a dulce Y asalador Calles de pétalos de flor Cada artesano en el balcón Cortes en la madera Huellas en la arena negra Hueles a incienso, vino y pan A la retama y al salitre De mojar tus pies clavados en el mar Quiero amarte poco a poco Para perderme en tus caminos Caminarte poco a poco Para llenarme de tu olor Quiero oler de poco a poco Quiero sentir cada latido El misterio más hermoso Encondido en cada rincón Diza que mueve los castaños Como llaves del tiempo Los molinos de antaño Los molinos de antaño Nos devuelven el fresco sueño Del pasado Calles de pétalos de flor Cada artesano en el balcón Cortes en la madera Huellas en la arena negra Hueles a incienso, vino y pan A la retama y al salitre De mojar tus pies clavados en el mar Quiero amarte poco a poco Para perderme en tus caminos Caminarte poco a poco Para llenarme de tu olor Quiero oler de poco a poco Quiero sentir cada latido El misterio más hermoso Encondido en cada rincón De mariendas Encontro a la latida Gracias.